...y yo me lo pasaba con un pato de vida. Pero bueno, intenté hacer lo mejor que pude. Yo os he dicho esta mañana que ha aprendido que no está escrito. Y os lo debo todo a vosotros, que os lo digo de corazón. Yo he sido conocido por vosotros. No he llegado a empezar en este momento. Y al encontrarme a convivir, yo estaría en el control con Nacho, el abrazo para allá y la frente para allá. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. 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 A ver. A izquierda. Abre. 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 Sí, sí. Todavía queda, eh. Todavía queda. No sé, ¿eh? No sé, ¿eh? No sé, ¿eh? Ya, nos dejamos un nuevo idioma. Un nuevo ayudante. Si lo sigas. Un nuevo ayudante. Realmente, el actor. El actor que viene en representación de todos los compañeros canarios. ¿Eh? Que, un chusón. Porque la tenía convocos. Y hasta la compra de la... ¿Eh? Sí. Vale, José María, mira, aquí tienes lo que tú quieras dar. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.